Hola amigos, le estamos buscando un nombre a esta nueva página Choluleando Ando o Cholula la Chula Vamos a ver que dice la banda de Cholula Hola muchachos, oye, voy a hacer una página de Face Y quiero ponerle un nombre, tengo dos Choluleando Ando y Cholula la Chula A ti, ¿cuál te gusta más? Cholula la Chula Y a ti Choluleando Ando, andamos empatados Vamos a ver, pronto busquen esa página porque ahí se van a ver